Era una tarde abrazadora de verano en Los Ángeles, esa metrópoli vibrante que nunca duerme, donde el sol ardía sin piedad, bañando cada callejón y avenida con su calor implacable. En esta jungla de concreto, donde sueños y desilusiones se entrecruzan, despertaba Augusto un joven músico de origen latino, cuya edad rondaba los veinticinco años. Su despertar no tenía lugar en un hogar común, sino en una habitación improvisada dentro de un edificio abandonado que servía de refugio para muchos que, como él, llamaban hogar a las calles. El hambre era una compañera constante, y esa tarde el rugido de su estómago era un crudo recordatorio de su situación. La última comida, que se podría llamar decente, parecía un recuerdo de otro mundo, distante y nebuloso. Con un gesto automático, se frotó los ojos cansados y pasó las manos por su cabello despeinado, que caía sobre su rostro, sombreando sus ojos marrones. La barba por hacer le daba un aire, descuidado, pero aún así había algo irresistiblemente encantador en su semblante, marcado por la vida. Sus ojos, portales de un alma intensa, revelaban una tristeza profunda, un peso que parecía pesar toneladas en sus hombros delgados. A pesar del cansancio y el hambre, una chispa de determinación ardía en Augusto. Tenía una misión, un propósito que le daba fuerza para seguir adelante. Al lado de su cama improvisada, reposaba su guitarra, una compañera fiel cuyas marcas del tiempo y del uso constante no le restaban belleza. Era un instrumento sencillo, pero en las manos de Augusto producía melodías que trascendían esas paredes desgastadas. Con dedicación, afinaba cada cuerda asegurándose de que el sonido producido fuera lo más puro y verdadero posible. Tras despedirse de los otros moradores de ese refugio olvidado, por la suerte, Augusto dejó el edificio, guitarra al hombro. La caminata hasta la plaza, su escenario bajo las estrellas de concreto estaba marcada por la observación atenta de las personas que cruzaban su camino. Rostros anónimos, cada uno inmerso en sus propios dramas y sueños. Al llegar a su destino, un pequeño rincón a la sombra de un árbol robusto, Augusto se acomodó. El lugar era sencillo, pero allí se sentía en casa. Comenzó a tocar, sus notas mezclándose con los ruidos urbanos, una sinfonía improvisada que hablaba más del corazón que de técnica o entrenamiento. Las horas se deslizaban y, a pesar de algunas monedas depositadas tímidamente en su estuche de guitarra, el retorno financiero era desalentador. La suerte parecía haberle dado la espalda a ese día, pero Augusto no era hombre de rendirse fácilmente. Continuó tocando, canción tras canción, cada nota una esperanza, cada acorde un deseo de ser escuchado, de ser visto, de no ser solo otro rostro olvidado en la multitud. Tocaba no solo por monedas, sino por la oportunidad de conectar su música, su historia, con el alma de quien estuviera dispuesto a escuchar. A medida que el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo de los ángeles, Augusto hizo una pausa para contar las monedas que había recolectado con su música. No eran muchas, pero suficientes para comprar una hamburguesa y un refresco en una taquería cercana. Quizás fuera poco para muchos, pero para Augusto era una comida que recibía con gratitud. Mientras se dirigía a la taquería, poco sabía él que el destino estaba a punto de tejer un nuevo capítulo en su historia, algo que jamás habría imaginado. Mucho antes de convertirse en un artista callejero, Augusto era el prodigio de la música latina. Cuando era niño, él y su familia habían cruzado la frontera de México hacia California en busca de un futuro mejor. California lo recibió con su fascinación y promesa de sueños. Fue allí donde se enamoró de los ritmos y armonías de los artistas locales. Un día, después de mucho trabajo y ahorro, su padre le regaló una guitarra antigua. Para el joven Augusto, aquello era más que un regalo. Era el pasaje a un nuevo mundo. A lo largo de los años, Augusto se destacó en el escenario musical local, tocando en diversas bandas y cautivando multitudes con su habilidad excepcional en la guitarra y su voz, cuya suavidad tocaba profundamente el alma de quienes escuchaban. Era evidente para todos que era una estrella en ascenso. Sin embargo, la vida, con sus altibajos, tenía otros planes para Augusto. En un trágico ataque contra inmigrantes, perdió a sus padres, y como si eso no fuera suficiente, una serie de reveses financieros se sucedió, arrebatándole todo lo que había construido. El mundo que conocía se derrumbó, dejándolo solo en las cales de la ciudad. No obstante, Augusto no errate los quise derrumbar. Incluso en la adversidad, encontraba fuerza en la música. Su amada guitarra, el regalo de su padre, se convirtió en su confidente. Y sustento. Llevaba su música a plazas, calles y aceras, esperando tocar el corazón de aquellos que se detenían a escuchar. Y muchos lo hacían, dejando una moneda como señal de aprecio. Amable y humilde, Augusto soñaba con el día en que tendría un techo sobre su cabeza y, quién sabe, volvería a los grandes escenarios. Pero, hasta que ese día llegara, estaba decidido a llevar su música a todos los rincones, ofreciendo consuelo y esperanza a todos los que encontrara en su camino. Su guitarra ecoaba no solo notas, sino las historias y sueños de un corazón resiliente que creía en la bondad y en la posibilidad de nuevos comienzos. Y en cada nota, una promesa silenciosa. Seguiría tocando, sin importar lo que viniera. Mientras los dedos ágiles de Augusto punteaban las cuerdas de la guitarra, una melodía envolvente y cautivadora comenzaba a formarse, atrayendo a los transeúntes que pasaban por la plaza. Cada clic es muy importante para nosotros. Sé la heroína de esta jornada. Suscríbete. Uno a uno se detenían, atraídos por la magia que emergía de aquel instrumento y de la voz ronca del músico. Su canción hablaba de añoranzas, pérdidas y esperanza, y su actuación tocaba profundamente el corazón de cada oyente. Era como si, a través de esas notas, Augusto lograra expresar todas las emociones que cada persona cargaba consigo. Lágrimas rodaban por los rostros de muchos, mientras otros sonreían, reconociendo la belleza que nacía de ese momento. Incluso aquellos que se encontraban sumergidos en sus propios mundos al escuchar esa melodía, sentían una conexión inmediata y se detenían a escuchar, contribuyendo con lo que podían al músico. Comentarios positivos se esparcían entre la multitud. Nunca he escuchado algo tan auténtico, decía una señora. Debería estar en grandes escenarios, comentaba un joven. Al final de la actuación, la caja de donaciones estaba repleta, reflejo de la generosidad y gratitud de aquellos que fueron tocados por la música de Augusto. Cada día, para Augusto, era una mezcla de esperanza e incertidumbre. Sabía que la calera impredecible habría días de abundancia y días de escasez. Sin embargo, su pasión por la música nunca decaía. Todos los días, se sentaba en la misma plaza, afinaba su guitarra y se entregaba a su arte. En una de esas tardes, mientras buscaba inspiración para una nueva canción, Augusto notó una presencia cercana. Al levantar la mirada, encontró los ojos curiosos de una niñita de cabellos castaños y una mochila rosa colgada en su espalda. Ya la había visto algunas veces, siempre apurada, regresando de la escuela. —¡Hola, pequeña! ¿Cómo estás? —saludó Augusto, con una sonrisa amable. La niña, un poco tímida, no respondió verbalmente, pero su amplia y luminosa sonrisa hablaba por sí sola. Luego se sentó al lado de Augusto, apoyó la barbilla en sus manos y comenzó a observar, fascinada, mientras él tocaba. Era evidente que, incluso siendo tan joven, podía apreciar la belleza de la música. Y así, en esa tarde soleada de Los Ángeles, el talentoso músico y la pequeña niña compartieron un momento mágico, unidos por el poder transformador de la música. La presencia de aquella pequeña niña, con sus grandes ojos curiosos, trajo a Augusto una sensación de confort e inspiración inesperada. Al notar el interés genuino de la niña en su música, un nuevo ánimo brotó en su corazón. —¿Te gusta la música? —preguntó él. Sin palabras, ella sintió afirmativamente con la cabeza una expresión de encanto pintando su rostro. Inspirado por su atención silenciosa, Augusto decidió dedicarle algo verdaderamente especial. —Voy a tocar algo muy chido para ti —dijo él sonriendo. La niña, con un asentimiento entusiasta, estuvo de acuerdo. Comenzando con notas suaves, Augusto se sumergió en una canción delicada cuya melodía parecía bailar en el aire, envolviendo la plaza con una dulzura casi palpable. La voz del músico, marcada por las experiencias de vida, otorgaba una profundidad emocional que resonaba en el espacio entre ellos. Mientras tocaba, notó que la niñita cerraba los ojos, entregándose completamente al ritmo de la música. Había una pureza en su escucha, una inmersión total en esa experiencia auditiva que tocaba profundamente el corazón de Augusto. Se sintió transportado a un mundo donde solo existía la música y la conexión con la niña. Al terminar la canción, la niña abrió los ojos y, con una sonrisa tímida y luminosa, aplaudió con fervor. Agradecido, Augusto le devolvió la sonrisa. «Muchas gracias, pequeñita», dijo él, mientras ella depositaba algunas monedas en la caja de donaciones y se alejaba, mirando hacia atrás con una sonrisa que permanecía en su rostro. Ese gesto simple, pero sincero, llenó el corazón de Augusto de una alegría inexplicable. La música tenía, dejechó, el poder de unir almas. A la mañana siguiente, llevando su fiel guitarra, Augusto regresó a la plaza. Para su sorpresa y alegría, la niña ya estaba allí, como si lo esperara. El corazón del músico se calentó. Era como si un lazo invisible se hubiera creado entre ellos, un puente construido a través de las notas musicales y la pura expresión emocional. La presencia de la niña esa mañana no era sólo una coincidencia feliz. Era una señal de que quizás la música de Augusto estaba destinada a tocar más corazones, comenzando por el de una niña pequeña, con una mochila rosa y un mundo entero de posibilidades en su mirada. Cuando la niña apareció corriendo, el sol reflejaba en su rostro, destacando su sonrisa genuina y luminosa. Sin dudarlo, se sentó al lado de Augusto, una proximidad que emanaba calor y confianza. —Hola, amiguita, ¿cómo estás hoy? —preguntó él, ansioso por una respuesta. Sin embargo, al observar la persistente ausencia de palabras de ella, una comprensión se instaló en su corazón. La pequeña niña era muda. Era fascinante cómo se desarrollaba la comunicación entre ellos. La música se convirtió en su idioma y los gestos en las palabras no dichas. Con cada nota que Augusto tocaba, compartía un pedazo de su alma, y ella, con sus ojos atentos y movimientos graciosos, devolvía el afecto. Sin embargo, algo intrigaba a Augusto. ¿Por qué la niña siempre estaba sola? ¿Y por qué siempre usaba el mismo vestidito de encaje, medias y zapatos negros? A pesar de estas incógnitas, su amistad florecía. La guitarra se convirtió en más que un instrumento. Era el puente entre dos mundos, dos vidas, dos corazones. Si te está gustando esta historia, únete a nosotros y logra más que una meta. Haz el bien a quienes hacen bien. Al suscribirte, no solo apoyas nuestro objetivo de mil suscriptoras, sino que también nos ayudas a seguir creando contenidos que emocionan e inspiran de forma 100% gratuita. No esperes más, sé parte de este cambio. Suscríbete ahora. Cada clic es muy importante para nosotros. Sé la heroína de esta jornada. Suscríbete. Augusto se abrió sobre su pasión por la música, sobre cómo había perdido a su familia y terminado en las cales. La niña, a su vez, escuchaba todo con atención y empatía, haciendo que Augusto sintiera que cada palabra, cada recuerdo. Estaba siendo acogido. Cuando ella señalaba la guitarra, sus ojos brillaban. Y Augusto, aunque confundido, entendía lo mucho que ese instrumento significaba para ambos. La niña se convirtió en la inspiración diaria de Augusto. Su presencia, con sus coletas danzantes y su vestido giratorio, trajo alegría a su música y a la plaza. Era como si ella fuera la musa de las melodías de Augusto, dándoles vida, fluyendo a través de sus movimientos, encantando a todos. Los que pasaban no podían evitar detenerse y mirar la actuación de esta pareja tan peculiar. Las melodías tocadas por Augusto, acompañadas por la danza mágica de la niña, se convirtieron en un espectáculo diario, una atracción que reunía a personas de todas las edades. El aplauso cálido después de cada presentación llenaba el aire de alegría y gratitud. Para Augusto, la niña era más que una amiga. Era un ángel, una bendición que trajo luz y esperanza a una vida que a veces parecía envuelta en oscuridad. Cada vez que miraba esa cara radiante, sentía su corazón calentarse con gratitud, renovando su fe en la bondad y los milagros de la vida. Su presencia no solo hizo su vida en las calles más soportable, sino que también le dio un propósito y una conexión que nunca imaginó encontrar. Al lado de la niña bailarina, las melodías de Augusto parecían hipnotizar a los transeúntes. Era como si la pareja formara parte de una pintura viva, capturando la esencia de esas tardes soleadas en la plaza. El sonido de las monedas cayendo en su sombrero se volvió frecuente y, con ello, una llama de esperanza se encendió en el corazón del joven músico. Cada propina que recibía, más que un símbolo de apreciación, era una bendición que lo acercaba a la posibilidad de una vida mejor. Y en su mente, atribuía ese milagro a la presencia iluminada de la niña. Pero, como en las más intrigantes novelas, la vida de Augusto escondía secretos y giros. El invierno llegó, trayendo consigo el frío cortante y el peso de la soledad. Las mañanas se convirtieron en una lucha para Augusto, y aunque esperaba a la niña, todas las mañanas un cansancio abrumador lo dominaba. Su rostro, antes expresivo y vivo, mostraba ahora los signos de la batalla que libraba internamente. Augusto cargaba consigo un secreto. Una enfermedad rara llamada miastenia gravis. Los que sufren de ella enfrentan una lucha diaria contra la debilidad y el agotamiento muscular. Descubrió su condición, siendo joven, cuando el vigor y la energía que sentía en su juventud comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una fatiga constante. Sin embargo, atrapado en la telaraña de un sistema de salud inaccesible, Augusto no tuvo más opción que convivir con su condición sin tratamiento. La niña, en su inocencia, no comprendía la gravedad de la situación, pero sentía el cambio en Augusto. Siempre que él mostraba signos de cansancio, ella lo alentaba con un gesto, una mirada comprensiva, convirtiéndose en su fuerza silenciosa. Él, a su vez, usaba la música como refugio y su presencia como su bálsamo. Aunque Augusto intentaba mantenerse fuerte y alimentado, la enfermedad progresaba silenciosamente. Cada acorde tocado era una victoria, cada melodía un acto de resistencia. Pero la verdadera fuerza del joven músico residía en su espíritu indomable, que, incluso en la adversidad, encontraba razones para esperar un nuevo amanecer, al lado de su amiga misteriosa, en esa plaza que se había convertido en el escenario de sus vidas. La dureza de la vida en las calles ya había enseñado muchas lecciones a Augusto, pero una de ellas era especialmente cruel. El enfrentamiento constante con su enfermedad. El viento gélido del invierno parecía intensificar su debilidad, haciéndole sentir en piel y alma la fuerza devastadora de su condición. Él, que alguna vez fue el brillo de la plaza con su música, ahora sentía la sombra de la incertidumbre cernirse sobre él. Pero, como en toda historia, había un rayo de luz en medio de la oscuridad. Era la niña, su pequeña amiga, portadora de una sonrisa que desafiaba cualquier adversidad. Y en ese día gélido, cuando se sentó a su lado, sus ojos reflejaban una preocupación genuina que ni el más elocuente de los discursos podría expresar. Sabes, pequeña, hoy me siento particularmente sin fuerzas, murmuró Augusto, la voz cargada de cansancio. Intentó tocar algunas notas para ella, pero sus dedos parecían desobedecerlo. Observando al músico, la niña, siempre muda, sacó algunas naranjas frescas de su bolsa, colocándolas a su lado como un gesto de cuidado. Era como si, de alguna manera misteriosa, supiera exactamente lo que él necesitaba en ese momento. La mirada de Augusto brilló al darse cuenta del cariño detrás del gesto. —Gracias, mi querida —dijo, conmovido, mientras sus manos temblorosas pelaban la fruta. Sin embargo, la niña no parecía tranquila. Sus ojos, dos ventanas a un alma antigua y comprensiva, lo miraban con una mezcla de tristeza y esperanza. —¿Qué sucede, pequeña? —preguntó Augusto, intentando ocultar el dolor que sentía. —No te preocupes, estoy bien. Solo, solo necesito un poco de descanso. Pero ella, con su percepción aguda, parecía saber que sus palabras eran solo un intento de tranquilizarla. Señaló la guitarra, tal vez esperando escuchar su canción favorita. Pero Augusto, con una expresión desolada, confesó. —Hoy creo que no podré tocar mi flor. Lo siento. El silencio entre ellos era palpable, pero la presencia reconfortante de la niña al lado de Augusto parecía traer una paz que las palabras no podían describir. Era como si, incluso en las horas más oscuras, la esperanza aún encontrara una manera de brillar. A medida que el cansancio se profundizaba y los sonidos de la plaza se volvían distantes, Augusto sintió una ola de emoción inundar su ser. Incluso en su fragilidad había encontrado una joya rara y pura, la amistad de la niña. —Pequeña —susurró, los ojos húmedos y la voz entrecortada— ha sido el rayo de sol en mis días más oscuros. Estoy eternamente agradecido por tu compañía. Mientras las sombras se alargaban y la plaza se llenaba del dorado del atardecer, un silencio cálido envolvía a ambos. Era como si el mundo se hubiera detenido para ser testigo de la profunda conexión entre ese músico solitario y la niña de alma luminosa. Los días que siguieron fueron una tormenta de emociones. Con cada amanecer, Augusto sentía su vitalidad disminuir, mientras la preocupación se reflejaba en la mirada de la niña. Y en un día fatídico, la conciencia de Augusto se desvaneció, dejándolo a merced del destino en las frías calles. Al despertar, se encontró en un lugar desconocido, con el olor a desinfectante y el zumbido constante de voces preocupadas. Yacía en una cama suave, rodeado de personas cuyos rostros no conocía. Sus ropas habían sido cambiadas y podía sentir el pinchazo de una aguja en su brazo, donde un suero goteaba lentamente. La confusión dio paso al miedo. ¿Dónde estoy? Y la niña pensó el corazón acelerado. Los fragmentos de recuerdo sobre el colapso en la plaza emergieron. Se sintió impotente, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Qué me pasará? murmuró Augusto, llenándose de lágrimas. ¿Y si no resisto la próxima crisis? Entre su angustia, una preocupación lo consumía. La niña. Ella volverá a la plaza y no me encontrará. Pensará que la abandoné. Pensó, el pecho apretado de dolor. Mientras las horas pasaban y los voluntarios intentaban consolarlo, una sola imagen lo confortaba. La niña bailando bajo los rayos dorados del atardecer. Su sonrisa pura iluminando la oscuridad que se avecinaba. Augusto se aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, se encontraría nuevamente y que la melodía de su vida no terminaría en silencio. En medio de la fragilidad que amenazaba con sumergir su espíritu, un atisbo de esperanza surgió en la entrada del refugio. La silueta familiar de una niña se delineaba contra la luz tenue del pasillo. Era ella, la misma niña que había tocado su corazón en las calles. El ritmo frenético con el que ella corrió hacia él hizo que el corazón de Augusto latiera de manera diferente, no de dolor, sino de alegría y gratitud. A medida que se acercaba, las lágrimas que marcaban su rostro, encontraban una nueva razón de ser, mezclándose con un torbellino de emociones. Él se dio cuenta de que, incluso en la soledad de su silencioso sufrimiento, había encontrado un verdadero ángel en su vida. Pequeña, ¿cómo me encontraste? ¿Y tus padres? ¿No se preocuparán? Preguntó Augusto, su voz temblorosa de emoción. La niña solo negó con la cabeza, su sonrisa brillando como un faro en la oscuridad. Un escalofrío reconfortante recorrió el cuerpo cansado de Augusto, un reconocimiento de que estaba frente a una amistad pura e inquebrantable. Entonces tomó una decisión. Agarró su guitarra, compañera de tantos viajes, y mirando profundamente a los ojos de la niña, dijo, quiero que la tengas, que sea el recuerdo del lazo que creamos y del poder de la música para unir corazones. Sin embargo, lo que siguió fue algo que ninguno de los dos pudo prever. Mientras le pasaba la guitarra a la niña, sus manos débiles y temblorosas no pudieron sostener el peso del instrumento. La guitarra se deslizó, chocando contra el suelo con un ruido en sordecador. El sonido resonó por el refugio, atrayendo las miradas curiosas y preocupadas de todos los presentes. El silencio que siguió fue casi palpable. Augusto, con los ojos muy abiertos, miró a la niña, cuya expresión mezclaba shock y tristeza. Por un breve momento, el mundo pareció detenerse. Lo que debía ser un gesto de bondad y generosidad había tomado un giro inesperado, dejándolos atónitos. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Augusto, buscando entender lo sucedido. Y él, aún en estado de shock, trataba de encontrar palabras que pudieran reparar ese momento. Era un testimonio silencioso de cuán frágil e impredecible puede ser la vida, pero también de la capacidad del corazón humano de encontrar belleza y significado, incluso en las adversidades más desafiantes. Llevo la guitarra a un museo, donde fue confirmada como la primera guitarra fabricada por Antonio Torres Llorado. Le ofrecieron una suma incalculable de dinero por el instrumento, una fortuna que nunca había solado tener. Con eso, Augusto pudo obtener el tratamiento que tanto necesitaba para su enfermedad. Compró una casa, reconstruyó su vida y, con parte del dinero, abrió una tienda de instrumentos musicales. Su amor por la música nunca disminuyó. Continuó tocando. Cada nota, cada melodía era un jomena que a sus padres, quienes le dieron a aquella valiosa guitarra y a la niña que le mostró el camino para encontrar su tesoro. Y si te gustó esta historia, seguramente el próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla también te emocionará. Así que no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias conmovedoras. Un gran abrazo y hasta el próximo vídeo.